Es un placer para mí estar nuevamente aquí en Venezuela, mi hogar, en De Gala, con Judi y Gustavo. Esta vez, con mi orquesta. ¡Payaso! ¡Payaso! Dicen que soy un payaso, que voy muriendo por ti, y tú no me haces mi caso. Dicen que soy un payaso, que voy buscando valor, en el fondo de los pasos. Dicen que soy un payaso, que querrías el amor, que vas tirando a tus manos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, enredarme en otros brazos. Dicen que soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Dicen que soy un payaso, que voy muriendo por ti, y tú no me haces mi caso. Dicen que soy un payaso, que voy buscando valor, en el fondo de los pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, enredarme en otros brazos. Dicen que soy un payaso, que voy entendu por ti, y tú no me haces mi caso rotation, y tú no me haces mi caso. Es verdad soy un payaso, pero qué me voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Es verdad soy un payaso, payaso fui para ti y nunca fui para ti, fui payaso en tu espectáculo y mi renuncia perdí. Payaso fui para ti y nunca fui para ti, pero al fin cayó el telón y corriendo yo me fui. Payaso fui para ti y nunca fui para ti, bajé el telón en tu vida que otro lo intente subir. Payaso fui para ti y nunca fui para ti, bajé el telón en tu vida que otro lo intente subir. Payaso fui para ti y nunca fui para ti y nunca fui para ti. Payaso fui para ti y nunca fui para ti, bajé el telón en tu vida que otro lo intente subir. Payaso fui para ti y nunca fui para ti y nunca fui para ti. Payaso fui para ti y nunca 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 fui para ti. Payaso fui para ti y nunca fui para ti y nunca fui para ti y nunca fui para ti. Payaso fui para ti y nunca 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 fui para ti. Payaso fui para ti y nunca 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 fui para ti. Payaso fui para ti y nunca 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 fui para ti. Aplausos